Hello mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos sean ustedes a un nuevo video, aquí les traigo mi rutina estando en vacaciones, una semanita que fue un poquito de descanso pero también de trabajo, entonces bueno, aquí inicié mi mañana abriendo las cortinas, me estaba desmaquillando porque había llegado el día anterior con tanto sueño, llegué como a las 11 de la noche y la verdad no había podido desmaquillarme, bueno me desmaquillé pero de todas formas me volví a acostar, cogí a mailito y me arrunché con ellos un buen rato, después de eso me puse a chismosear acá que mi esposo estaba sacando el carro y bueno, después de un ratico Matías se despertó, yo estaba pensando en hacerle un desayuno bien delicioso, lo bueno fue que había dejado la cocina organizada un día antes, entonces bueno, no me tocaba ponerme a la barlosa, aquí estaba poniendo a tibiar unos huevitos para hacer nuestro desayunito, después de eso dejé eso ahí en la cocina, mientras tanto fui, me recogí el cabello, yo me bañé los dientes, me bañé la cara, me hice mi skin care, obviamente porque ya me había quitado el maquillaje y todo eso, aquí le estaba diciendo a Matías que también ya yo terminaba y él se iba a bañar los dientes, siempre le digo eso antes de que desayune, siempre se tiene que levantar, ir a hacer chichi y ir a bañarse los dientes, después de eso, mientras que se terminaban de tirar los huevitos, le dije que me ayudara a atender la cama, seguió de eso, nos fuimos a atender la de él. Bueno mis amores, les cuento que en nuestra rutina ahorita de mañana, pues hoy pudimos descansar un buen rato, pues porque mi mamá está en el negocio ahorita, ella abre a las 7 y pues por ahorita las vacaciones, yo recibo el turno a las 11, normalmente pues yo me voy a las 8, estoy con ella desde por la mañana y todo eso, pero pues bueno, ahorita ella me dijo pues llegue a las 11, ya que está con el niño, pues para que no lo levante temprano y toda la cuestión. Entonces pues hoy iniciamos con esta travesía, pude descansar un buen ratico, discúlpenme esta cara de hinchada de dormido, pero bueno, qué les iba a decir, vamos a empezar a organizar ya la habitación de Matis, ya organicé mi habitación, puse a tirar los huevitos del desayuno, mientras eso vamos haciendo el oficio para ya desayunar y podernos arreglar y irnos. Miren el consentido de Matis, se está desayunando yogurcito, huevito tibio, unas galletitas con mermelada y su frutica, ¿cierto Matis? Sí señora, sí señora. Y para mi desayunito son dos huevitos, uy acá me quedo con una casquerilla, dos tostaditas de arroz con esas mermeladas sin azúcar, un bananito y un té verde de hindú. Y ya vamos a desayunar, miren Matis, ya está terminando. Bueno, después de un rato yo ya me había bañado, aquí me estaba alistando, me estaba colocando linda para irme a trabajar, sino que estaba de carreras porque José tenía entrenamiento de fútbol, entonces era a las once y media, entonces me tocaba, como decirle a mi mamá que me hiciera el favor y me lo llevara hasta allá y correr y correr y correr. Entonces pues aquí ya me había terminado de alistar, me organicé, acá ya estaba lista para salir. Pero uno bañado sí cambia, pero demasiado, ¿no? Bueno, mis amores, les cuento que ya estoy bañada, ya todo está súper listo, ya estamos listicos para irnos. Estoy esperando... Arribar acá un poquito porque don Matías está bailando Michael Jackson, ustedes saben que acá no puedo, mejor dicho, no me puedo escuchar ni un solo sonido de música porque si no, no me corre en el video por derechos de autor. Entonces pues bueno, mis amores, yo ya estoy acá súper lista, estoy esperando que sean las once para ir a dejar a Matías en el entrenamiento. Tiene entrenamiento a las once y quince, entonces dije a mi mamá que me espera unos diez minuticos mientras que yo ya iba para allá. Entonces pues ahorita les terminó de contar todo, voy y lo dejo en la escuela y me voy a trabajar un ratico, perder este video, entonces les voy a estar contando todo. Aquí ya había dejado a Matías en la escuela, yo había cogido una moto para transportarme más rápido, miren yo aquí como una loquita, aquí llegué y lo primero que hice fue ponerme a surtir la nevera porque ya había varios huequitos, varios espacios. Bueno mis amores, les cuento que después de un rato pues ya dejé a mi Matías, estaba ahorita como terminando de surtir la nevera porque pues eso se agota demasiado rápido. Aquí al lado del trabajo, ahí, bueno del negocio, hay una academia de conducción, entonces pues se mueve bastante. Bueno, la verdad estamos muy bueno ubicados, la verdad quedamos como una principal, hay odontologías, hay un centro de ecografías, mejor dicho, etc. Entonces se desocupa muy rápido, llegué a surtirla y ahorita pues estoy acá haciendo como un inventario de lo que me hace falta para la nevera, para ir a comprarlo en la tarde porque pues obviamente empezamos con la Semana Santa, Dios quiera que nos vaya muy bien esta semana en cuanto a lo de comidas rápidas porque pues lo que les digo, la fuente de nosotros principal pues es la academia, la de la psicografía, las odontologías y todo eso, pero pues obviamente ellos yo creo que trabajan solo mañana y ya jueves y viernes, de santos ya no trabajan, entonces vamos a ir mirando cómo se va moviendo el comercio y pues ahorita les termino de contar, no les quiero pues mostrar acá mucho detalle porque ya les había dicho en otro video que pues obviamente una vez se está atendiendo a los clientes y a ellos no les gusta o les molesta de pronto el celular, entonces pues prefiero evitarme como esas molestias. Entonces pues ahorita les estoy mostrando a recoger a Matías, tengo que recoger a las 12.45 pero pues mi suelo me va a hacer el favor de recogerlo porque pues yo salgo de turno hasta las 2, 2.30, que pues porque hoy me demoré media ahorita en llegar a Matías, entonces llegué a las 11.30, entonces mamá pues se toma la media ahorita y llega a las 2.30. Entonces pues ahorita les termino de contar. Después de un rato llegó mi Matis, yo estaba acá dándole con el chiste a poder instalar esta cámara, me llegó algo para hacer de comida rápida, yo acá haciéndole con toda la actitud, después de un rato pues me desocupé y nos pusimos a pintar con Don Matías mientras que era la hora de salir. Bueno mis amores les cuento que son las 2.30, ya nosotros vamos por aquí caminando para la casa, miren a un Matías, vamos a comprar algo para el almuerzo y ya se estoy contando, voy a ir a hacer rápido el almuerzo. Y ya nosotros íbamos saliendo para la casa, aquí ya nos habíamos encontrado a Jaron, yo llegué a hacer el almuerzo, algo súper delicioso, pollito con ensalada y platanito. Aquí después de un rato nos sentamos a descansar, a reposar el almuerzo y dormimos un ratico. Ya en la pura nochecita Mati se levantó, yo lo puse a jugar un poquito con estas chispitas que no se habían quedado en Navidad, Mati, Mailito estaba acá súper concentrado, también distraído con nosotros, prendimos esto un buen ratito como para que él se desaburriera un poquito, después de eso pues nos pusimos a bañarlo, a alistarlo para que pues durmiera bien tranquilito, fui, lo bañé, lo arreglé, le puse su perfumito, lo cambié, le puse su pijamito para que durmiera bien tranquilito, después de eso pues le puse su perfumito, le puse su cremita para que se fuera a dormir, después de eso lo que hice fue como prepararle un tetero, a él siempre le ha gustado antes de irse a dormir, tomarse un teterito, entonces lo que le estoy haciendo es como comprarle este cerebril y se lo di en la nochecita, aquí ya lo estaba preparando para que se acostara, bien lindo, bien juicioso, lo arropé, y eso fue la demora en tomarse el tetero y miren, cayó profundo, después de eso pues le apagué y aquí le dejé sus lucecitas prendidas porque pues siempre le da un poquito de mía. Y bueno mis amores, pues así terminamos nuestro día, muchísimas gracias por haber visto este video, esta fue prácticamente nuestra rutina estando en vacaciones y ahorita me pegué otro bañito y ya voy a descansar, ya vieron que Matis quedó profundamente dormido y ahorita lo que voy a hacer es la comida para mi hija, porque hasta ahora son como las 8 y media, hoy Matis pues terminó rendido, entonces pues hasta aquí este video, espero les haya gustado mucho, por supuesto que sí, obviamente no olvides suscribirte a mi canal y apoyarme demasiado, nos vemos en un próximo video. ¿Cómo es que dice? Sí, salado de pan con queso. ¿Qué más vende? ¿Qué más vende? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!